Si no quieres seguir, si no quieres seguir, ya sabes dónde me encuentro Déjame la espalda, bien derechito pa' el sol, nadie te va a esperar Con todo impresa en la pinta, si te preguntan pa' ser, diles que yo soy tu primo Déjame la espalda, bien derechito pa' ser, diles que yo soy tu primo Déjame la espalda, bien derechito pa' ser, diles que yo soy tu primo Ya no me quedo en mi espalda, no me quedo en mi espalda La mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer La que me posto por ti, subando con la época La mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer ¡Suscríbete al canal!